...de todo, pero se mantuvo callado por varios años. Cuando yo lo conozco a Cristian y antes de que empiece una relación con él, yo llorando se lo conté. Preferí que él se enterara por mí. Y sin mentiras, de mi parte, empezó la relación. ¿O sea, él fue tu confidente? Sí. Pero, mana, ni tan confidente, porque en una fue corriendo a chismearle todo a Pamela López. Ni nosotros nos atrevimos a tanto, ni Judas. Que Cristian siempre era intenso, la llamaba de uno, de otro, de otro número, de otro número. Y que ella ya cuando empezaba con Domínguez, le decía, oye, ya, déjame en paz, déjame tranquila. Y no, que yo te voy a dar todo lo que me cuenta Cristian. Y siempre estaba ahí, y yo le decía, si era tu mujer, ¿por qué no te metías? ¿Por qué no pechabas? Y lo desahuevabas. ¿Qué tienes? Está conmigo, es mi mujer. No, porque ella nunca me dejaba, ella nunca me dejaba hacer. Qué raro, o sea. O sea que en Naricitas, todos estos años, estaba atado de pies a cabeza, sin poder meterse ni nada. Y pensar que ahora sigue durmiendo bajo el mismo techo de la Franco, mientras se desahogaba con Pamela López. Qué cosas, ¿no? Tengo entendido de que ella con Cristian están mal desde noviembre del año pasado, están medio separados y cada quien hace su vida. Y por eso es que ha reaccionado tan tranquila cuando él le ha hecho lo que le ha hecho. Por eso es que no le afecta, que ella está relajadísima. Ella va a vender un papel de víctima, pero en realidad no le afecta. Se ha estado chupando el día que Cristian le ha depositado. Ella va a vender un papel de víctima, pero en realidad no le afecta.